Ya estamos redoblando exactamente los martes a las 19, 20, varias de las propuestas nuevas que se suman a M740 en este 2021 en la radio que crece una y otra vez, una de esas propuestas que ya empezó hace algunas semanas es a redoblar, justamente lo escuchamos recién en el programa de la educación nacional Populismo. Vamos a hablar con un integrante de ese programa para charlar un poco del programa y otras cosas que es Santiago Adibruyud, que es abogado asesor justamente de Populismo. Santiago, ¿cómo estás acá, Nahuel? Y Tomás, te saludamos. Muy bien, los saludo a Tomás y a Nahuel. Santiago, bueno, ya empezaron el programa, hicieron los primeros pasos en la M740 a redoblar. Contanos un poco de qué viene la cosa, de qué viene el programa, qué se puede escuchar los martes a las 7 de la tarde y cuándo van a tener ya un nuevo, un alargamiento del horario, ¿no? Bueno, el programa lo empezamos el 18 de mayo pasado, es decir, que realizamos dos... Realizamos... no, el 11 de mayo, ya realizamos dos programas, el 11 y el 18, el 25 es el tercero y alargaríamos una hora más a partir de entrado a junio, a partir del 1 de junio, iría de 19, 21 horas. Perfecto, confirmado, confirmadísimo, de 19, 21, entonces desde junio a redoblar. ¿De qué trata redoblar, entonces, para aquel o aquella que no escucharon el programa y quieren saber, además de la promo que escuchamos recién, de qué trata redoblar? Bueno, la agrupación nuestra realiza actividades sociales y muchas actividades de formación militar, de formación ciudadana, sobre todo últimamente a partir del streaming. El año pasado hicimos, y este año hicimos muchísima actividad, hicimos un ciclo que se llamaba Aportes para un programa de gobierno por pandemia, donde hicimos 25 reportajes individuales a grandes figuras de la política, de exministros, miembros de la Corte Suprema, destacados constitucionalistas, para dar algunos nombres, Amado Vudú, Julio De Vido, Quinto Farón, Parcetat, Sandra Russo, y dirigentes sindicales como Tancho Robodoy, Peto Pianelli, Héctor Amichetti, etc. Y después muchos conversatorios más colectivos sobre temas de la soberanía, que es una cuestión que nos preocupa mucho, porque, bueno, estamos en la eterna lucha desde hace 211 años o más, y si tomamos la revolución de Tupac Amar y Tupac Catari, en esa disyuntiva de liberación o dependencia, paz, día o colonia. Y, con la mano se cierra todo eso, pero básicamente hubo dos periodos donde claramente hubo, si no, una soberanía total casi, que fue el periodo de Juan Manuel de Rosa en el siglo XIX y el primer peronismo en el siglo XX. Otros que se aproximaron a que hubo disputas, como serían los gobiernos de Polito Rigoyen y Néstor y Cristina. Y nosotros, por eso la soberanía es importante y por eso fuimos de los fundadores del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que se ocupa de temas estratégicos, y ahora estamos abocados exclusivamente por la agencia e importancia del tema, el tema de la red troncal navegable, que vulgarmente se la conoce como hidrovía. Santiago, buenos días, ¿cómo andas? Buenos días. ¿Cómo es la campaña que están lanzando justamente por este tema que se conoce como la hidrovía y que la verdad está generando un debate fuerte en toda la militancia? Bueno, nosotros no somos los únicos, pero sí un importante sector que trabaja sobre el tema del recupero de la soberanía, es decir, el recupero del río Paraná. El tema de eso, llamarlo hidrovía, tiene que ver con la empresa concesional que se llama Hidrovía Sociedad Anónima, que es una mezcla de una empresa verga, que es el dragado, y una empresa argentina que hace el verizamiento, que se llama MEPA, de un tal Romero, que está en la causa de los cuadernos. Y bueno, eran de esas asociaciones que existían en la época menemista, donde había una empresa extranjera que prácticamente ponía todo y una empresa nacional que le daba un cariz binacional aparente, porque el riesgo de la ganancia y de la responsabilidad la tienen las empresas extranjeras. Nosotros, bueno, estamos trabajando sobre una declaración de 12 puntos, y en otras cosas planteamos no a la licitación, nosotros planteamos la estatización del dragado y balizamiento. También tenemos en claro que lo central es con que el Estado Nacional ejerza el control, y cómo lo ejerce, a través de los organismos que existen y a través de la normativa que existe. ¿Cuáles son los organismos nacionales? Lo de policía, propiamente dicho, que sería la Policía Federal, la Candelar Medía, la Prefectura, y los organismos de control tributario, como sería, o de evasión, evasión que le habrá venido, como serían la AFIP y la UIF. Y después están los organismos pertinentes vinculados al área de puertos, como sería la Administración General de Puertos, que se les redujeron las funciones y casi se emita a la Ciudad de Buenos Aires cuando era una Administración General de Puerta Nacional. Y después ya está la Dirección Nacional de Vías Navegables, que fue aplicada considerablemente en personal y en embarcaciones. Entonces, el mismo existe, y es cuestión de decisión del Estado que cumplan en su función. Y después, obviamente, que tampoco queremos que el control de transparencia lo haga la OCDE, que es un organismo supranacional de carácter eminentemente comercial. Parece que acá fuera un país de corruptos y tienen que venir del extranjero a decir cómo se hace y cómo no se hacen las cosas. Eso se podría... El control lo puede hacer, por ejemplo, una bicameral o un organismo del Estado que quizá existe, como la Sindicatura General de la Nación o otros organismos que ya existen que están en la OCDE General de la Nación. Bueno, claro. Hay muchas cosas más, pero... Sí, claro, y además lo que se viene hablando del perjuicio que da esto por la evasión que transita por allí, y que los concesionarios obviamente son cómplices de esto y que el tener la soberanía de eso traería un beneficio multimillonario también al país. Bueno, para hablar del número que son, algunos son reales y otros son estimativos. Con respecto al balizamiento, esto tiene 25 o 26 años y pasaron varios gobiernos. Empezó Ménet, que es el ocupado principal, pero después tuvo gobierno de la Alianza, gobierno de Néstor y Cristina, que se redujo un poco, pero no se solucionó el tema, gobierno de Máquez que retratrajo al menemismo totalmente, o la profundización inclusive, y este gobierno, que la concesión vencía el 30 de abril y prorrogó por 90 días la concesión al mismo concesionario existente. Siguiendo el mecanismo tradicional, tendría que convocar licitación nacional e internacional, pero ese es un proceso que no se resuelve tan rápidamente. No tenían nada hecho, aparentemente, se lo tenían en el secreto, y todo un proceso solicitatorio de esa magnitud demora un y pico o dos. Es decir, que no queda claro qué es lo que sucederá después de esta prórroga de 90 días, que vencerá a fin de julio, pero yo lo que quería aclarar es que el tema central no es el dragado y el balizamiento de la plata que se pierde ahí, porque eso, en el último mes se perdieron 300 millones de dólares, la pérdida promedio que podría ir al Estado es de 190 millones de dólares al año, si lo multiplicamos por 25 de alrededor de 6.000 millones de dólares, que es una cantidad grande, pero si yo lo de la cantidad que se pierde por evasión anualmente, que está entre 6.000 y 9.000 millones de dólares, lo multiplicamos a valores actuales por 25, que es Montorá, entre 150.000 y 225.000 millones de dólares, más que en media deuda externa. Y son todos estimativos, y eso sin contar el contrabando de drogas, por ejemplo, que también existe, porque cuando hay descontrol total de parte del Estado, y eso hay que aclarar, que eso es una responsabilidad principal de Menem, pero de todos los gobiernos posteriores que siguieron, también, porque el que no modifica la situación anterior y pasa a tiempo, también se vuelve responsable. Salvando la distancia es como el ejemplo de la existencia de presos políticos en Argentina. Hay presos políticos, el origen de la prisión es el macrimo, pero hace mucho que subió un gobierno popular hace casi dos años, y todavía siguen presos políticos. Salvando la distancia es lo mismo, la responsabilidad, si uno la mantiene en el tiempo, por más que no sea el creador y el causante, también se vuelve corresponsable. Exactamente. Estamos hablando con Santiago Alibur Uyud, integrante de Populismo CAI, también a redoblar un programa flamante de esta M740. La seguimos el martes, entonces, a las 7 de la tarde, Santiago. ¿Cómo no? Bueno, y escúchenlo, que tratamos de hacer un programa bastante variado de contenido político, pero también social y sindical, y también tenemos buena música para ofrecer y comentar a todos los oyentes. Así es. Este martes de 19 a 20, y desde junio, desde el otro martes, de 19 a 21, es así, estamos bien. Sí, sí. Esperemos que los oyentes nos acompañen y agradecemos a la radio y el espacio que nos concedieron. Santiago, un abrazo grande. Igualmente para vos y para Tomás.